Es tiempo de información Ahora las noticias del canal CNC Canal CNC Valledupar El canal de nuestra gente Ayer fallecieron 13 personas por coronavirus en el Cesar En los 25 días de este mes han fallecido 94 pacientes A 213 se eleva el número de fallecidos El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 178 nuevos casos de COVID-19 en el departamento A 8.067 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento 3.850 pacientes se han recuperado 3.916 se encuentran aislados en casa 44 están hospitalizados en sala general Y 44 permanecen en UCI El presidente de la República, Iván Duque, anunció Que a partir del 1 de septiembre termina la cuarentena Y empieza el aislamiento selectivo para contrarrestar la pandemia en el país De aislamiento selectivo De distanciamiento y responsabilidad individual Debido al aumento significativo de contagios por COVID-19 en el Cesar La administración departamental solicitó el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social Tras la declaratoria de alerta roja en cuanto a ocupación de camas UCI en el departamento Que nos acompañe ojalá el mismo Ministro de Salud acá en territorio para evaluar toda esta situación El diputado Raúl Romero se encuentra internado en una clínica de Valledupar a causa del coronavirus Sus compañeros de Duma pidieron por su salud en medio de la sesión virtual que se realizó el día de hoy La exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan Fue nombrada como Secretaria General de la Gobernación del Cesar Es de anotar que la Sandiegana, abogada de profesión Fungía como asuntos interinstitucionales desde que inició la actual administración departamental En una clínica de Valledupar falleció Fabián Ricardo Mujica Palma Quien recibió una descarga eléctrica el pasado 18 de agosto en Mopos Bolívar Tras tocar un cable de alta tensión cuando realizaba la instalación de una línea de fibra óptica Para la empresa de telecomunicaciones donde elaboraba La clínica Laura Daniela Mediante un comunicado aseguró que los rumores de un paciente positivo con COVID-19 Que supuestamente no fue entregado al servicio funerario Y que los familiares se percataron de esta situación cuando se disponían a sepultarlo Al encontrar el ataúd vacío Son falsas acusaciones Y que por el contrario el cadáver fue entregado bajo las directrices establecidas por el Ministerio de Salud 18 personas fueron capturadas en la vereda Aguas Frías en jurisdicción de Chiriguaná Cuando estaban reunidas en una gallera violando las medidas sanitarias decretadas por el gobierno por la pandemia del COVID-19 Los detenidos fueron colocados a disposición de las autoridades competentes Y en las próximas horas serán judicializadas Desde la capital mundial del Vallenato Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias Con el firme compromiso de lograr la aprobación del proyecto de ley Que busca reglamentar el acto legislativo que modifica el Sistema Nacional de Regalías Terminó la reunión entre el gobernador encargado del Cesar Wilson Solano Y los congresistas del Departamento del Cesar En la que fue socializado el trabajo adelantado desde la Comisión Quinta del Senado Y lo que se va a discutir próximamente en sesión plenaria del Senado y Cámara Al término del encuentro al que asistieron en forma presencial los senadores Didier Lobby y José Alfredo Génico Además de los representantes José Eliezer Salazar, Alfredo Apecuello Y de manera virtual Eloy Quintero y Cristian Moreno El gobernador encargado dijo que era de vital importancia que la bancada del departamento discutiera Lo que ya se surtió en Comisión Quinta Donde el senador Didier Lobby tuvo una participación importante en la socialización del proyecto Así como defender las posiciones para garantizar los recursos de regalías necesarios para desarrollar proyectos de inversión En los principales ajustes al sistema general de regalías está el aumento en las asignaciones directas y locales Con la duplicación de la asignación para los territorios productores Y el giro de mayores recursos a los municipios con necesidades básicas insatisfechas Estos pasarán de 10.7% a un 15% del total de las regalías Se mantiene la asignación del 34% para la inversión regional y seguirá operando el órgano colegiado de administración y decisión o CAP regional Hemos tenido un aumento significativo de contagios en el departamento del Cesar por COVID-19 Ante esto y la declaratoria de alerta roja en cuanto a ocupación de camas de UCI el pasado viernes Hemos venido trabajando y le solicitamos también hoy en la reunión al grupo de bancada Que nos acompañe ojalá el mismo ministro de salud acá en territorio para evaluar toda esta situación Adicionalmente conocimos hoy que el senador Didier Lobo y el congresista Eloy Chichi Quintero Vienen solicitando la presencia y hoy toda la bancada se puso de acuerdo Para que entre todos solicitemos lo antes posible la presencia del señor ministro Con el único interés de que con él podamos evaluar la situación Adicionalmente sabemos que desde el mismo ministerio ya se han comunicado Para la posibilidad de enviarnos más ventiladores y de esta manera fortalecer aún más La capacidad instalada de camas de UCI y poder garantizar pues que he llegado el pico Porque se anuncia el pico para la primera semana de septiembre aproximadamente Podemos estar lo suficientemente fortalecidos para poder mitigar el impacto de la pandemia Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Ante el incremento acelerado de los casos de COVID-19 en el Cesar Que tiene como foco principal a su capital Valledupar El Colegio Médico de esta región del país le solicitó a los mandatarios locales adoptar la medida cuarentena estricta Una solicitud que hicieron extensiva a los alcaldes de las zonas de influencia del centro y sur de La Guajira Lo que permitiría disminuir los índices de contagios y evitar el colapso total del sistema hospitalario del Cesar Según el Colegio Médico de Valledupar y del Cesar La medida obedece a las estadísticas realizadas durante el pasado fin de semana por el colegiado Las cuales arrojaron que Valledupar tiene una ocupación de unidad de cuidados intensivos del más del 86% Para pacientes confirmados o probables para COVID-19 Y del 62% para pacientes de otras patologías El gremio basa su solicitud teniendo en cuenta que para mediados de junio el Cesar registraba 587 casos positivos Lo que refleja un aumento de 1.224% con las cifras actuales En igual sentido advierte un incremento de los índices de morbilidad y mortalidad En infectados asintomáticos reportados los últimos días en el Cesar Por lo cual con la cuarentena se busca salvaguardar la salud, la vida de todos los habitantes y del gremio médico de la región En este mismo contexto el colegiado solicita a las Secretarías de Salud Municipal y Departamental Vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las diferentes clínicas y hospitales Debido al alto número de infectados del personal de la salud Como médicos, enfermeras, auxiliares e instrumentadores Ya que a la fecha 70 médicos han sido contagiados de COVID-19 Cabe destacar que el viernes pasado la Secretaría Departamental de Salud Activó la alerta roja en el Cesar por el 75% de ocupación de camas UCI Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad desplegó acciones para esta etapa Como la verificación de los ajustes hechos al plan de expansión La activación de otros equipos de respuesta en salud Y el inicio de atención de pacientes en áreas de expansión diferentes a hospitales Y le solicitaron apoyo al gobierno nacional para fortalecer la capacidad instalada Así como aunar acciones de mitigación establecidas para estos casos Desde el 1 de septiembre terminará en Colombia el aislamiento obligatorio Y empezará una nueva fase de aislamiento selectivo Que irá inicialmente hasta el 30 de septiembre En la que las restricciones de movimientos de personas serán mucho menor Desde el 1 de septiembre bajo el criterio de aislamiento selectivo Distanciamiento y responsabilidad individual Empezaremos una nueva fase confirmó el mandatario Así lo anunció este lunes el presidente Iván Duque en el programa Prevención y Acción Según el mandatario en esta nueva etapa de la pandemia Primará la responsabilidad individual Esta tercera etapa será una fase de reactivación económica de una manera más acelerada Sin embargo habrá restricciones puntuales Habrá aforos en restaurantes y otros lugares Y se realizarán nuevos pilotos para el transporte aéreo Algunas de las prohibiciones que se seguirán manejando son Eventos públicos que generen aglomeraciones como conciertos Consumo de alcohol en espacios públicos Y en los lugares de alta afectación podrán tomar medidas como aforos Tenemos que entrar en una nueva fase En una nueva fase donde está la corresponsabilidad de todos La del Estado, la de las empresas, pero también la de todos los individuos Y por eso nosotros queremos informarle al país Que en el primero de septiembre empieza una nueva fase Donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio Con un número importante de excepciones A que tengamos un concepto de aislamiento selectivo De distanciamiento y responsabilidad individual Pepe Ganga se va Aprovecha liquidación total del 22 al 31 de agosto de 2020 Recuerda que es válido solo en la tienda del Centro Comercial Unicentro en Valledupar Te esperamos Consulta términos y condiciones en la tienda Una visita sorpresiva de un grupo de investigadores de la Fiscalía Recibieron funcionarios de la Administración Municipal de Valledupar Quienes arribaron al Palacio Municipal Para inspeccionar los contratos para las ayudas humanitarias Realizadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 CNC Noticias Valledupar conoció de manera extraoficial Que este procedimiento al parecer Correspondería a las ayudas humanitarias que recibió el gobierno local Por parte de la Administración Departamental Para entregarlos a las comunidades más vulnerables Los contratos realizados por el gobierno departamental Fueron cuestionados y está en proceso de investigación Por parte del organismo de control Ante presuntas irregularidades Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 326-3271-17 Donato Servicio de domicilio y mensajería 326-3271-17 Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad Brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas En aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños Con trastornos de aprendizaje Y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército de Dios Para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri La falta de conectividad del abogado De una de las personas implicadas En el llamado cartel de la chaterrización de Valle del Par Impidió que se realizara hoy como estaba previsto La audiencia de acusación contra los señalados De participar en la apropiación irregular De más de 2.500 millones de pesos A través de maniobras fraudulentas En la Secretaría de Tránsito Municipal Entre junio del 2014 y diciembre del 2015 La diligencia estaba programada A desarrollarse de manera virtual Ante el juzgado tercero mixto penal del circuito Pero debió aplazarse Porque uno de los defensores No estuvo presente Se trata de una audiencia preparatoria adelantada En la misma diligencia se iban a escuchar A los representantes de víctimas Que se acreditaron en el proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de luchar por su vida en una clínica de alta complejidad de la ciudad de Valladolid, murió ayer en la noche un mompocino tras recibir descarga eléctrica en hechos registrados siete días atrás. La víctima, identificada como Fabiana Icardo Palma, de 40 años de edad, como se recordará, realizaba labores de trabajo de redes de internet desde lo alto de un poste el pasado martes 18 de agosto en el sector Tres Cruces del municipio de Mompocs, cuando de repente hizo contacto con una línea de energía eléctrica, la cual lo lanzó a media cuadra. El técnico no recibió atención médica por parte de los vecinos, ya que muchos pensaron que se trataba de un caso de COVID-19, por lo cual el hoyo exiso agonizó la fuerte caída y el impacto de la descarga en medio del pavimento de la calle. Fabián fue trasladado al hospital La Divina Misericordia de Mompocs, pero debido a la gravedad de su caso fue remitido hasta la clínica médicos alta complejidad de Valledupar, donde en la noche de ayer su vida se apagó. La víctima era hijo, al parecer de un educador, y era un hombre muy conocido en toda la isla de Mompocs por su carisma y espíritu de colaboración. El hombre trabajaba en una empresa de internet link, comunicaciones de Mompocs, y encontró su muerte cuando se disponía a realizar una instalación de una línea de fibra óptica. Lamentamos este trágico hecho que enluta a una familia momposina. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la policía fiscal y aduanera logra interceptar un camión el cual circulaba por la vía nacional que conduce de la costa hacia el interior del país. Al verificar el automotor, los uniformados hallaron dentro del mismo 29.300 pares de guantes industriales de procedencia extranjera, los cuales al ser verificados física y documentalmente se estableció que no contaba con todos los requisitos exigidos por la autoridad aduanera para su circulación y comercialización en el territorio nacional. También se pudo establecer que los mismos tienen un valor avalúo de más de 49 millones de pesos. Por tal motivo, se adoptó medida cautelar de aprehensión para estos elementos, los cuales fueron puestos a disposición de la DIAN para la definición de su situación jurídica. En las últimas horas, la policía del Cesar da un contundente golpe contra el tráfico de estupefacientes al sur del Cesar, donde mediante la ubicación de puestos de control en sitios estratégicos es detenido un vehículo y dos personas, las cuales transportaban estupefacientes de este. El caso se presentó en la vía La Mata-San Roque, donde fueron capturados Onassis Cantero Ramos, natural de Montería, y el Izviermis del Carmen Navarro Quevedo, natural de Maracaibo, Venezuela, a quienes se les hace la señal de pare en el momento que viajaban por el sector en un carro de servicio público. Ante el comportamiento dudoso de los ciudadanos, los uniformados realizan una verificación exhaustiva del automotor, en el cual se les halló un paquete que contenía 3.125 gramos de base de coca, avaluado en 12 millones de pesos. El comando del departamento de policía Cesar se permite informar de la captura de dos ciudadanos, un hombre y una mujer, el ciudadano de nacionalidad colombiana de Montería y la ciudadana de nacionalidad venezolana. Estas personas fueron capturadas en la vía nacional, en el sector La Mata-San Roque, en el momento que transportaban dentro de su vehículo, de forma oculta, la cantidad de 3.500 gramos de base de coca. Estas personas fueron interceptadas por las patrullas de control de la policía de tránsito y transporte y fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Esta droga está avaluada en un promedio de 12 millones de pesos. Es así como el departamento de policía Cesar sigue la lucha frontal contra el tráfico y distribución de estuprofacientes. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, domiallados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domiallados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domiallados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domiallados Fucsia. El departamento de policía Cesar, a través de personal adscrito a la estación Chiriguaná, en coordinación con tropas del Ejército Nacional, logran en las últimas horas la captura de 18 personas que se encontraban violando las medidas sanitarias en una gallera. Es así que la comunidad informa que en la vereda Aguas Frías del municipio de Chiriguaná, un grupo de personas estaba reunido en este sitio, ingiriendo bebidas, realizando apuestas, incumpliendo las restricciones ordenadas por el gobierno. Se coordina con el Ejército Nacional para realizar el desplazamiento. Al llegar al sitio, se procede a la captura en flagrancia de Carlos Vergara, 26 años, Ricardo Pava, 33 años, Anad Mieles, 28 años, Eduardo Beleño, 22 años, Álvaro Marín, 30 años, Neudet Romero, 53 años, Héctor García, 25 años, Jairo López, 60 años, Alfonso Pérez, 32 años, Érica Fragoso, 25 años, Divanis García, 40 años, Alexander Quiroz, 36 años, Carlos Narváez, 21 años, Darío de Aguas, 37 años, Alexander Suaga, 36 años, Alex Orozco, 48 años, Benito Morón, 50 años, y Jesús Torres, 23 años. Capturados fueron dejados a disposición ante la Fiscalía en turno por el delito de violación a medida sanitaria. Debido a el evidente aumento del contagio del virus del COVID-19 en la ciudad de Valledupar, el gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, tomó la decisión de cerrar las puertas al público y atenderá en forma virtual a partir de este lunes 24 de agosto. Hemos tomado la acertada decisión de cerrar las puertas de Endupar físicas. Es de aclararle a la opinión pública que estaremos con todos los canales virtuales dispuestos para la atención al público. Tenemos un canal vía chat, tenemos el correo pqr arroba endupar punto got punto cop, donde usted podrá solicitar su duplicado de factura, o cualquier otro trámite que pretenda hacer, lo podrá solicitar por ese correo. Asimismo, tenemos la línea 116. Hay una excepción en la parte operativa. Por la necesidad del servicio, Endupar no puede trabajar las cuadrillas de acueducto alcantarillado y las plantas de tratamiento no pueden trabajar por teletrabajo. Esa es la excepción que tenemos para esta empresa. Estamos trabajando con ellos en unos turnos mucho más flexibles, porque son necesarios para mantener el servicio de acueducto y alcantarillado a la ciudad, pero en la parte administrativa estamos por teletrabajo. En todas sus vías institucionales es por el chat y la plataforma web. Es dable indicar que el botón PSE pueden hacer sus pagos a través de él, de una manera mucho más ágil sin salir de casa. La preocupación es evitar un alto nivel de contagio en esta empresa. Recordamos nuestros canales de información como es la empresa www.endupar.gov.co desde donde pueden hacer sus pagos a través del botón PSE. Si no le llega la factura, la puedes solicitar al correo pqr.endupar.gov.co o al chat disponible en la página web oficial. Las líneas de atención que se habilitarán para poder reportar un daño, rebosamiento de pozo de inspección o dificultad en el servicio, es línea 116 o al celular 310-271-4278, donde solo se atiende WhatsApp para reportar problemas en el acueducto o alcantarillado. Yolanda Martínez, funcionarios de Corpo Cesar, en cabeza del jefe de la oficina jurídica, Pablo Emilio Becerra, se desplazaron al corregimiento de Aguas Blancas, zona rural de Valledupar, para constatar el funcionamiento ilegal de dos minas de explotación de material de arrastre a la altura del río Pesquería, que fueron inmediatamente cerradas por incumplimiento a la medida preventiva que había sido impuesta por la corporación. La visita se realizó en compañía de miembros del Ejército Nacional, con los que conjuntamente se realizaron labores de verificación y se encontró en flagrancia a varias personas realizando esta actividad ilegal, por lo que se tomó la medida de incautar los elementos que se estaban utilizando, entre ellos una retroexcavadora, la cual tiene una medida preventiva contemplada en la Ley 1333 de 2009. Igualmente en la finca Campo Fresco, ubicada en inmediaciones del mismo corregimiento, se impuso medida preventiva consistente en sellamiento, debido a que se encontró una trituradora y la remoción de capa vegetal, sin la debida sustentabilidad de los permisos ambientales para ejercer esta actividad. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quiera, Doña Llanos Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Llanos Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Llanos Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Llanos Fucsia. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación, con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Kodasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde. No la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Kodasi es de todos. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras Recargas de cartuchos Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas a todos los operadores Cámaras de seguridad 20 Instalación, configuración y mantenimiento Contáctanos WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL, pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagie. Utiliza el servicio de transporte especial de Comacos. Es tu empresa. La falta de conectividad del abogado de una de las personas implicadas en el llamado cartel de la chaterrización de Valledupar Impidió que se realizara hoy, como estaba previsto, la audiencia de acusación contra los señalados de participar en la apropiación irregular de más de 2.500 millones de pesos a través de maniobras fraudulentas en la Secretaría de Tránsito Municipal entre junio del 2014 y diciembre del 2015. La diligencia estaba programada a desarrollarse de manera virtual ante el juzgado tercero mixto penal del circuito, pero debió aplazarse porque uno de los defensores no estuvo presente. Se trata de una audiencia preparatoria adelantada en contra de Leonardo Maestre Socarrás, Fabián Zuleta Torres, José María Oñate Morón, Luis Eduardo Retamoso, Omar López López, Luz Ingrid Hinojosa, Luz Mabel Jacome, Natalia Gómez Polo, Oscar José Tom Socarrás, exsecretario de Tránsito, y José Vicente Ustaris Quintero, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento privado, ocultamiento de documento público, ocultamiento de documento privado y fraude procesal. En la misma diligencia se iban a escuchar a los representantes de víctimas que se acreditaron en el proceso. El fin de semana pasado circuló en Valledupar a través de diferentes redes sociales el rumor de un cadáver positivo con COVID-19 que supuestamente no fue entregado al servicio funerario y que los familiares se percataron de esta situación cuando se disponían a sepultarlo al encontrar el ataúd vacío. La clínica Laura Daniela en Valledupar, lugar donde fue atendido y donde murió el paciente, desmintió dicha información y por el contrario señaló que fue entregado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para los casos positivos o sospechosos para esta enfermedad. Una vez ocurre el fallecimiento, el médico tratante de la IPS debe certificar la muerte e informar a los familiares para que estos a su vez coordinen el servicio funerario, previo a lo cual se debe realizar el aislamiento del cadáver en el ámbito hospitalario, llevado al depósito de cadáveres, donde será recogido por los servicios exequiales elegido por los familiares para ser dirigido al cementerio, señala la misiva. De igual manera, señala el texto que la funeraria no fingió el traslado del cuerpo ya que los familiares del fallecido decidieron esperar el resultado de la prueba para coronavirus, la cual arrojó positivo y luego se procedió al protocolo para este tipo de cadáveres. La exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan Dávila, fue nombrada como Secretaria General de la Gobernación del Cesar. Es de anotar que la San Diegana, abogada de profesión, fungía como asuntos interinstitucionales desde que inició la actual administración departamental. San Juan Dávila era el enlace del Cesar con entes institucionales en la capital del país. Es abogada y especialista en contratación estatal. Se ha desempeñado como consultor en política pública MSD, promotor formador de política pública Gobernación del Cesar. Tramitaba las solicitudes y requerimientos de la administración departamental ante el gobierno central y demás entidades gubernamentales. Y fue elegida alcaldesa del municipio de San Diego en el periodo 2016-2019. Más de 8.000 personas han sido contagiadas en el departamento del Cesar a causa del COVID-19. Una de ellas es el diputado Raúl Romero, quien permanece internado en la clínica de Valledupar. Romero es el primer representante de la Duma que ha contraído el virus, por lo que sus compañeros, en medio de la sesión virtual de hoy, pidieron al Altísimo por su pronta recuperación. Esas mismas plegarias las realizó el senador Didier Lobo, quien mediante su cuenta de Twitter dio a conocer la noticia. Es de anotar que el segundo vicepresidente del Consejo de Valledupar, Ronald Castillejo, fue recluido en la clínica pediátrica este domingo 23 de agosto tras contraer el virus. El concejal decidió trasladarse a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento permanece en cuidados intermedios. Aunque presentó síntomas, el funcionario recibió buenas noticias de su estado de parte del grupo médico. El día de ayer yo hice contacto con un familiar. Estamos al tanto de la situación. Estoy esperando que me den el reporte de la mañana de hoy. Pero bueno, pedir oración por el compañero. Afortunadamente, pues él hasta anoche estaba estable. Le están haciendo un seguimiento, pero además de eso, el tratamiento se lo cambiaron. Y bueno, confiando en Dios de que salga adelante, vamos a estar pues todos pendientes. Ahí vamos a estar. Y no, también retomando su recomendación, honorable diputado Jorge Barros, aquí el tema es de cuidarnos mucho más, de dar ejemplo, de poder también transmitirle a todos nuestros amigos, a todos nuestros líderes, a todas las personas de que el éxito de esto está en el autocuidado y que todos asumamos esa responsabilidad por la salud del Cesar. Me pidió la palabra la honorable diputada Petra Romero. Muy buenos días a todos mis compañeros, a todos los cesarenses que hoy nos ven desde la plataforma de Facebook Live. Agradecida con Dios por darnos la oportunidad de poder vernos, de poder estar reunidos, a pesar de todas las dificultades por las que hoy atraviesa el departamento del Cesar. Pedirle a Dios por la salud de mi compañero Raúl Romero. No podemos negar que es una situación que nos preocupa grandemente, porque no sabemos, esta enfermedad es tan compleja que no sabemos cuáles puedan ser los resultados, pero confiamos en ese Dios grande y poderoso que muy pronto él va a superar esa crisis y va a estar nuevamente con nosotros. Precisamente, señor presidente, por esa preocupación que me asiste de ver hoy que amanecemos con ocho mil sesenta y siete casos en el departamento del Cesar, creo que se hace necesario hacerle un llamado desde este medio a todos los alcaldes, al señor gobernador encargado, que se puedan tomar unas medidas contundentes. Las autoridades capturaron en las últimas horas al indígena uruguaco Limorio Rafael Mejía, de 36 años, señalado de secuestrar y abusar sexualmente a su sobrina de 13 años. Después de 27 días de inmensa búsqueda, el hombre fue ubicado y aprendido, al parecer, en jurisdicción del municipio de Manaure, donde los encontraron con la menor que raptó el 27 de julio cuando se encontraba de visita en casa de su hermana en Pueblo Bello. Desde el pasado 27 de julio, cuando por parte del Comando de Policía Cesar se conoce de la desaparición de una niña de 13 años, se inicia una búsqueda en toda la parte norte del departamento. Es así como el día de hoy, en horas de la madrugada, se logra llegar a una residencia del municipio de Manaure, en el barrio centro más específicamente, en donde se ubica a la menor de edad, la cual viene de una familia arhuaca. Estaba en compañía de una persona de 34 años de edad. Al momento se le restablecen los derechos a la menor y a la persona con quien estaba se le captura por secuestro simple. Al momento está en proceso de judicialización y presentación ante autoridad competente. Con esto, aunamos una vez la articulación entre la fuerza pública y la comunidad basados en la información para lograr buenos objetivos y resultados. El detenido que fue puesto a disposición de la Fiscalía enfrentará cargos por secuestro, acceso carnal violento y abuso de confianza, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciará un proceso de restablecimiento de derechos de la niña. De acuerdo con la denuncia de la madre de la menor, su hermano Liborio llegó de Bayudupar a visitarla y después de cuatro días de estar en su casa, desapareció con la niña de 13 años. Como de costumbre, nos levantamos a las 4 y 40 de la mañana. Empezamos a llamar a la niña y no contestaba. En ese momento, mi otra hija de 10 años se levanta y me dice que ella no estaba. Fui a revisar la hamaca donde dormía mi hermano y estaba vacía, relató la madre de la menor. Desde entonces, se inició la búsqueda acudiendo a las autoridades del pueblo, a la comunidad y a la Fiscalía para dar con su paradero. Rechazamos rotundamente el hecho que ha pasado con esta menor arhuaca. De hecho, nosotros cuando tuvimos conocimiento, iniciamos a tocar puertas y a hacer múltiples cosas por las redes sociales, con el apoyo de ustedes también, de los medios de comunicación, para dar con el paradero de este sujeto. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Doña Lleado Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Doña Lleado Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Doña Lleado Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Doña Lleado Fucsia Judicializado como posible responsable de hurto y porte ilegal de armas de fuego, quedó Jonathan Fernández Caballero de 29 años, Luego de que fuera capturado tras recibir una golpiza por la comunidad en el barrio La Popa, en Valledupar, al presuntamente robar una motocicleta y un celular a un ciudadano. De acuerdo con el reporte de la policía, Fernández Caballero fue detenido a la altura de la carrera 20 con calle 13 B-Bis, del mencionado sector donde se estrelló contra un taxi en la motocicleta de placas PZB40E, que al parecer había hurtado momentos antes junto a un teléfono celular dándose a la huida. Al accidentarse, algunas personas trataron de hacer justicia por su cuenta, propinándole golpes hasta que llegaron unidades de la policía que lo capturaron al encontrarle en su poder un revólver y seis cartuchos calibre .38 con el que supuestamente habría cometido el atraco. Los uniformados lo dejaron a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para luego ser presentado ante un juez con funciones de control de garantías para las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Integrantes de la seccional de investigación criminal, inteligencia policial y de la estación de policía CODASI, mediante diligencia de allanamiento logra la captura de cuatro personas y la incautación de 120 dosis de marihuana. Es así que, en las últimas horas, uniformados desmantelan una banda dedicada a la comercialización de alucinógenos en CODASI. La diligencia de allanamiento y registro se realizó en la calle 24 con carrera 32 en el barrio Camilo Torres de esta localidad, que permite la captura de cuatro personas. Jairo Manuel Socarras Mesa, de 55 años de edad, natural de Maicao, La Guajira, presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto en 2019. Hurto agravado en 2017. Porte de arma de fuego 2005. Tráfico de estupefacientes 2003. Además, Jenis María López Pineda, de 45 años de edad, natural de CODASI. Vicente Isaías Olorzano Rivas, venezolano de 27 años de edad. Y Jesús Alberto Danz Franco, venezolano de 27 años de edad. En el allanamiento se recolectaron diferentes elementos probatorios, al igual que se incautan 120 gramos de marihuana, listas para ser comercializadas avaluadas en 800 mil pesos. Los detenidos y el estupefaciente incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 26 de CODASI. En audiencia pública, un juez de función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. Mantén tus espacios limpios, libres de virus y plagas. En Valledupar está Ecolplag S.A.S. Control Ecológico de Plagas. Con Ecolplag S.A.S. Control de plagas en general, lavado y desinfección de tanques, desinfección de ambientes y superficies, mantenimiento a sistemas de tratamiento de agua, poda de árboles y mantenimiento de jardines, control de avispas y abejas, mantenimiento preventivo de obras de ingeniería civil. Para más información y servicios, llámenos al teléfono 571-1106 o a los celulares 310-453-8739 y 321-544-3088. Estamos en la calle 6C, número 1946. Somos Ecolplag S.A.S. Control Ecológico de Plagas. El Departamento de Policía Cesar, a través del Grupo Gaula, logra en las últimas horas la captura de una persona señalado de cometer extorsión en tres municipios del Cesar. En un operativo contra la extorsión en el municipio del Paso, fue capturado en flagrancia Neider José Ortega Cataño, de 29 años de edad, momentos en que esperaba el pago de una exigencia económica. Este sujeto sería el responsable de cuatro hechos de extorsión denunciados por comerciantes y empleados en los municipios de El Paso, Astrea y La Gloria. Ha sido capturado Neider José Ortega Cataño, de 29 años, momentos en que esperaba el pago de una exigencia económica. Este sujeto sería el responsable de cuatro hechos de extorsión que han sido denunciados previamente. Venía afectando a los comerciantes y empleados en los municipios del Paso, La Astrea y La Gloria. Ortega Cataño abordaba a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y exigía sumas que iban desde 50 mil pesos hasta un millón, dos millones de pesos. Así venía extorsionando a la familia, haciendo la presión sobre ella. Situación que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y a través de nuestro GAULA, hoy el resultado de la investigación arroja su captura y esta persona ya tiene medida intramural. Recordamos la importancia de denunciar cualquier tipo de extorsión a través de nuestra línea de emergencia 165 para que nuestros funcionarios del GAULA adelanten los operativos correspondientes y poder poner en prisión a estos delincuentes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. En el departamento del Cesar ya son ocho alcaldes que dieron positivo para COVID-19. El mandatario de Crumaní, Henry Chacón, hace pocas horas anunció mediante un video que grabó a través de Facebook Live que tras hacerse la prueba de coronavirus se enteró que había adquirido la enfermedad. De igual manera, la gerente del hospital de su localidad, Omaíra Sánchez, también dio positiva. Ambos permanecen asintomáticos y aislados en sus casas. Los demás burgomaestres del departamento que han contraído el virus pertenecen a los municipios de La Paz, Bosconia, San Martín, González, Chimichagua, Pueblo Bello y San Diego. Hoy, 24 de agosto, quiero informar a la comunidad de Crumaní que la gerente de la ciudad de Mayra Chávez y el alcalde Henry Chacón nos hicimos una prueba de PCR. Le informo que el día 23 de agosto, ayer domingo, en horas de la noche, nos dieron resultados, salimos positivos. Esto no lo hicimos no porque nos sintamos mal. Gracias a Dios somos asintomáticos en estos momentos.